Hola mi gente hoy les traigo un nuevo chismecito, resulta que las cosas entre Karol G, Anuel y la dominicana Jailin la más viral, están al borde de la locura, pues aparte de filtrarse un audio de Anuel y un live en vivo donde aclara que ya terminó su relación con la dominicana, Jailin quiso aprovecharse de la polémica que está ocurriendo para hacer una falsa y realizar una publicación donde asegura que el boricua Anuel AA le envió unos regalos y unas rosas, diciendo lo siguiente, soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser madre, ya falta poquito mi reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias, enamorada de estos detalles gracias amor y asimismo agradeciendo a la empresa que le pagó por dicha publicidad, pero no solo eso, sino que enviaron a una doble de la bichota Karol G para así crear más polémica, pero su público no se quedó callado y le resaltaron algunas cosas, pobrecita mujer tratando de tapar el sol con un dedo, de esta y otras maneras reaccionó su público ante la publicación de la dominicana y también resaltando lo que antes mencioné sobre la doble de Karol G que podemos ver entregando los regalos, de verdad esta mujer tiene serios problemas, como va a contratar una doble de la bichota para crear polémica, pues al parecer la dominicana no termina de aceptar que el boricua Anuel AA, ya terminó su relación amorosa con ella y quiso tapar el sol con un dedo, pues se comenta mucho que la verdadera razón por la que la dominicana hizo esto, fue porque se supo que el boricua Anuel AA, le envió unos regalos muy parecidos a la colombiana Karol G, quien hace pocos días celebró sus 32 años de edad, pues algunos testigos aseguraron que fue cierto, pues Anuel llevaba su típico pasamontañas para no ser reconocido, a raíz de todo esto la dominicana no se quedó con la boca cerrada, reaccionó de la peor manera a través de su cuenta de Instagram insultando a todos sus seguidores y haters, pues aseguró que es su vida y ella hace lo que quiera, esta es mi vida payasitos, y yo hago lo que se me dé la gana con ella, su opinión no me importa y mucho menos si me dejan de seguir, si odian tanto lo que hago olvídense de mi payasitos y busquen su vida y dejen de decir que utilizo a una doble en mis publicaciones payasos, de esta manera la dominicana aseguró que se encuentra nada bien gracias a todos los comentarios negativos que recibió su más reciente publicación, también hablo de la bichota Karol G, mencionando que ella no buscó ninguna doble parecida a Karol G para llamar la atención, a raíz de esto siguieron llegando comentarios de este tipo, no joda esta mujer cada día más payasa, al parecer la dominicana está muy furiosa y piensa hacer hasta lo imposible por llevarle la contraria a sus seguidores y haters que la siguen, pues se dice que está en depresión debido a que el boricua no la soporto más, y le termino ya que Yailin la más viral solo quería dinero y él aseguró que no es ningún tonto y mucho menos un banco, si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones que te, te achota, te estalgué, ese era el plan obviamente, te chocaste contra la pared tú mismo porque ese tiro te salió por la culada. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Yailin la más viral merece ser tratada de esta manera? ¿Creen que continúe con la tiradera que le tenía a la bichota Karol G? me gustaría leer todas sus opiniones en la caja de comentarios y se estarán ganando un saludo como los que estarán viendo en pantalla, sin más que decir un saludo y nos vemos en la próxima, adiós.